Señor ministro, no acelere usted el quilombo en Bolivia que le va a dañar a su presidente. El quilombo en Bolivia que le va a dañar a su presidente. Tiene la receta guardada, tiene la receta guardada. No se olviden de eso. La verdad, como le digo, su opinión es que lanza la opinión pública. No después, él solito representa a Santa Cruz. Nosotros, vuelvo a recalcar, estamos bien preparados. Estamos dispuestos a poner el pecho a las balas que nos manden, pero esta vez tampoco nos vamos a quedar de las manos cruzadas, porque nosotros sí hemos sido pasivos, pacíficos, no hemos atacado como ellos nos atacaron. Porque no vamos a permitir volver a rearticular a la extrema derecha, que el único objetivo es convulsionar al país, perjudicar la gestión del hermano presidente Luis Alcázar Catacora. Lo que buscan es violencia. Ellos lo único que buscan es violencia para enfrentarnos entre cruceños. Ellos quieren agarrar la misma retórica, la que ocuparon en el 2019, producto de ese engaño a mi pueblo cruceño, llegó Luis Fernando Camacho a ser gobernador, lo cual fue una nefasta gestión que está llevando adelante, porque del momento que llegó Camacho a la gobernación, estamos viendo hechos de corrupción, más corrupción.